Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estamos hablando de un tema muy importante para la seguridad de nuestro país. El ministro de defensa de Colombia anunció al inicio una serie de operaciones militares que buscan golpear de manera contundente a los diversos grupos armados ilegales en el sur, occidente y nororiente del país. El ministro de defensa en el marco de un consejo de seguridad en San José del Guayare ha dejado claro que no existen excusas para no confrontar y neutralizar el accionar de estos grupos armados residuales disidentes. Ahora es importante mencionar los últimos meses de orden público en diversas zonas del país se ha visto alterado por la presencia y acciones insurgentes en contra de la fuerza pública y la población civil por parte de una amalgama de pequeños grupos armados ilegales. Es más, en repetidas ocasiones se han burlado de la propuesta del gobierno nacional de una paz total. Por estas razones el ministerio de defensa y el propio presidente Gustavo Petro ha ordenado el inicio de operaciones militares ofensivas tanto por parte del ejército, fuerza aérea y la policía nacional. Pero ¿cómo se llegó hasta este punto? Los medios de comunicación tradicionales, creadores de contenido especializados y inespecializados en temas militares, analistas de defensa y un sin número de políticos culpan al gobierno actual de esta situación, haciendo coro, repitiendo como loros que las políticas actuales en materia de seguridad han fracasado. Pero estas afirmaciones están más alejadas de la realidad de lo que ellos puedan llegar a creer. Lo único cierto es y el error del gobierno actual fue haber pensado en paz total con estas organizaciones. Fue sin duda un acto de ingenuidad pura. Pero ¿por qué? Y antes que salgan a decir que tengo intereses políticos es importante aclarar. El conflicto armado en Colombia ya más de 60 años se obedece a una serie de acontecimientos sociales, económicos y políticos que llevaron a la radicalización de algunos individuos, los cuales luchaban supuestamente por el pueblo, individuos que crearon organizaciones con un brazo armado y un brazo político. Pero después del proceso de paz fallido del gobierno Santos, lo que quedó de estas organizaciones fueron los más radicales, sin ninguna intención política. En muchos casos son pequeños señores de la guerra que operan para sí mismos y sus propios intereses o al servicio de grandes organizaciones internacionales dedicadas a economías ilegales. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno nacional? Sin duda es combatir estas organizaciones día y noche, cielo, mar y tierra. En este sentido las fuerzas militares de Colombia están entregando resultados importantes. Con la incautación de grandes cantidades de productos ilícitos, la destrucción de refinerías artesanales y maquinaria usada en minería no autorizada, están golpeando las finanzas de todas estas organizaciones armadas. Representantes del Ministerio de Defensa y de manera extraoficial le han confirmado al grupo de investigación de este canal el inicio de grandes operaciones militares en zonas claves que buscan desmantelar por completo a estas organizaciones. Es importante dejar claro, el gobierno nacional ha dado la orden a las fuerzas militares de Colombia que se combatan a estas grupos, a estas organizaciones día y noche. Se han presentado ya grandes avances al respecto. El glorioso ejército de Colombia, de la mano de la policía y la fuerza colombiana han dado unos golpes contundentes incautando grandes cantidades de productos ilícitos, golpeando seriamente la economía de estos grupos armados. Esto es de vital importancia. Ahora llegó el momento de opinar. ¿Qué opinan al respecto de la decisión por parte del Ministerio de Defensa y el propio gobierno nacional de ordenar a las fuerzas militares combatir de manera contundente a este amalgama de organizaciones? De mi parte estoy convencido que es la única salida. Estas organizaciones armadas ilegales no tienen ningún tipo de intención de negociar. Como ya lo mencioné, son grupos que están conformados por pequeños señores de la guerra, gente que opera para sí mismos, para sus propios intereses, que no les importa ningún tema político, ya no tienen ninguna intención. Sus ideólogos políticos o se movilizaron o simplemente ya no están. Y lo que quedan son básicamente unos tipos armados que operan o para sus propios intereses o se dedican a prestar favores a otras organizaciones más grandes, organizaciones internacionales que se dedican a toda clase de crímenes transnacionales y que pues se deben combatir de manera contundente y sin ningún tipo de excusa, como lo dijo el Ministro de Defensa. Si les gustó dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.